Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este, su canal, cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy, bueno mis chicas y mis chicos, hoy estoy por aquí fuera de la tienda de dólar general y pues, vámonos con todos los poderes, ya que les tengo por aquí una compra que vamos a estar realizando, toditita esta compra es con cupones digitales, que es lo mejor de todo, esta compra pues no se va a poder realizar el día sábado porque voy a estar realizando una oferta con este, gastando la cantidad de 15 dólares para que mi prima bajo mi recibo un cupón de 5 dólares al gastar 15 en productos del P&G, muchas personas me han dicho Karen, como puedo yo saber que productos califican para o que están dentro de la marca de P&G, si ustedes se van a la página de google.com, ustedes pueden escribir que productos califican para P&G y ahí les va a aparecer un sinnúmero de productos como los pampers, los head and shoulders, bueno, un montón de productos de esos, entonces yo les armé por aquí una compra para que pues si ustedes la quieren aprovechar, la puedan hacer, porque bueno, si se puede realizar el sábado, pero ustedes tienen que estar seguras de gastar 15 dólares exactamente, es lo que ustedes tienen que pagar en la tienda, el cupón de 5 off en 25 pues afecta a ese total, entonces ustedes tendrían que elevar su compra para al final pagar los 15 dólares, pero pues bueno, vamos a estar realizando esta compra, espero que nos vaya súper bien, como les digo es una compra completamente digital, así que bueno mis chicas y mis chicos, ustedes pónganse cómodos y como se dice, vámonos a cuponear. Bueno mis chicas, ya estamos aquí dentro de la tienda y pues bueno, vamos a comenzar, recuerden que la oferta que vamos a estar realizando, va a ser solamente con productos de los P&G y pues con cupones digitales, bueno, para esta compra, los primeros productos que voy a estar agregando, van a ser dos productos de estos de los Febris, estos están por el precio de 2 por 10 dólares, ok, están esos de ahí del Down, están estos otros de aquí, había unos del Game también, pero no los logro ver, acá están, miren, ok, entonces lo que vamos a estar haciendo es que yo me voy a estar llevando uno de estos y me voy a estar llevando uno de estos de acá, ok, voy a estar llevando los dos, sumando la cantidad de 10 dólares. Para este producto tenemos este cupón de 5 dólares en la compra de dos, que es un cupón digital, ok, bueno, vamos a estar agregando a esta compra estos productos de aquí, vamos a estar agregando dos productos, el primero va a ser el de los Bouncy, de las, de las, ¿cómo se llaman estas? Las toallitas, las paper towels, estas están por el precio de 5 dólares con 50 centavos, vamos a estar agregando una de ellas y para esas tenemos este cupón de un dólar, ok, este cupón es un cupón digital de un dólar para esos productos y adicionalmente vamos a estar agregando lo que va a ser un papel higiénico de la marca de los de Charmin, ok, estos están por aquí, por el precio de 5 dólares. Para estos productos también tenemos un cupón, uy, les mostré creo que un cupón mal, este es el cupón del Bouncy de un dólar y para el Charmin es este de aquí, ok. Entonces, bueno, vamos a agregar este producto de aquí y vámonos para la sección de detergentes. Entonces, quiero dejarles saber por aquí que este, hay un pequeño glitch en unos productos de aquí de los Down, pero nosotros vamos a estar este, haciendo esta compra diferente porque, dejen y les muestro. Estos productos de aquí que están en la isla de un dólar, estos de aquí, para estos productos tenemos un cupón de 2 dólares que está haciendo glitch. Este cupón califica para estos productos, no debería calificar, pero sí califica. Entonces, si es que ustedes llevan este producto y agregan cualquier otro producto que tengan que pagar, el dólar que les sobra de aquí les va a quedar como ganancia. Nosotros no podemos agregar este producto porque, si agregamos este producto, nuestras matemáticas nos van a salir mucho más bajas y pues no nos va a imprimir el cupón de 5 dólares al final. Recuerden que hay que gastar 5, 15 dólares antes, después de cupones y antes de taxes. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo es que para esta compra me voy a llevar este producto de aquí. Este de 34 toallitas cuesta el precio de 2 dólares. Entonces, ese cupón que les mostré de 2 dólares me va a dejar este producto completamente gratis porque este cupón también está calificando para estos productos. Pero si ustedes quieren irse por el glitch, pues está súper bien, no hay problema. Pero yo pues por aquí voy a hacer esta compra, sí. Y otro producto también que yo me voy a estar llevando va a ser este del Dostai. Y en este producto también hay un glitch que es con un cupón de 2 dólares de los productos del Thai. Es lo mismo. No voy a usar ese cupón de 2 dólares. Voy a usar un cupón de 50 centavos. Que pues básicamente sería el cupón que se debe aplicar para este. Pero también hay otro cupón de Thai de color naranja de 2 dólares que se aplica para este producto. Y pues también hace un glitch en ese, con ese producto. Entonces, bueno, es este cupón. Es este cupón de aquí. No lo vayan a agregar porque si agregamos este cupón vamos a quedar cortas con 2 dólares en nuestra cuenta. Y el cupón no se va a imprimir el de 5. Entonces, el que vamos a querer agregar va a ser este de 50 centavos. Ok, entonces, bueno, vamos con las matemáticas por aquí. Vamos a estar sumando 2 dólares. Ok, 2 dólares de los productos del Downy. 10 dólares de los productos estos de aquí, de los Fabrice. Vamos a estar agregando 2 dólares con 95 centavos de estos productos de aquí. Vamos a agregar 5.50 de los Bounty y 5 dólares de los otros. Quedándonos esta compra por el precio de 25 dólares con 45 centavos. Entonces, aquí vamos a restar todos los cupones. Vamos a restar un cupón de 5 dólares para los Fabrice. El cupón de 1 dólar para los Bounty. El de 1 dólar para los Charmin. El de 50 centavos de los Thai. Y el de, oh, puse, ay no, aquí estoy sumando en vez de restar. Deme un momentito. Ok, vamos de nuevo. 25.45 menos 25.45 menos 5 dólares de los Fabrice. Menos 50 centavos de el Thai. Menos 1 dólar del Bounty. Menos 1 dólar del Charmin. Menos 2 dólares de los productos del Downy. Esta compra nos queda al final por el precio de 16 dólares con 45 centavos. Aquí ponen el número de teléfono. Y bueno, mis chicas y mis chicos. Ya salimos de la tienda y todo funciona perfectamente bien. El glitch todavía sigue funcionando. Y les voy a mostrar por aquí el recibo. Dice, aquí están los Bounty. Y aquí ustedes van a ver. Ahora ya los recibos se están entendiendo mejor de aquí de la tienda de dólar general. Porque antes estaba más difícil. Es decir, no te decía el cupón. No sabías dónde se te aplicó. Y bueno, un desastre total. Pero ahora está más fácil. Porque pues bueno. Voy a virar la cámara porque ahí se ve mejor. Miren, ahí está el Bounty. El cupón. Aquí te dice, di el cupón del Bounty de un dólar. Ahí está el Simple. El cupón. No, aquí está el cupón del Charmin de un dólar. El cupón del Thai Simply. El cupón de dos dólares del Downy que sigue haciendo glitch. El cupón de cinco dólares de los cupones del Febris. Y bueno, ahí está mi total de quince dólares con noventa y cinco centavos. Lo que les dije que íbamos a pagar. Uno setenta y ocho de impuestos. Y aquí me imprimió mi recibo de cinco dólares. O mejor dicho, mi cupón de cinco dólares. Ok, entonces pues bueno. Como les estoy compartiendo aquí esta compra. La vamos a poder todavía realizar hasta lo que viene siendo el quince de mayo. Va a seguir imprimiendo este cupón de cinco dólares. Si ustedes quieren venir a realizar, como les dije, solamente venir por el glitch. O los glitch que hay, está súper bien. Como les había contado, hay en este producto y también en este otro producto de aquí. Así que si ustedes se quieren llevar solamente estos dos productos gratis, pues lo pueden hacer. Igual pueden agregar cualquier otro producto. Este, el Downy líquido les va a dejar ganancia de un dólar. Pero yo quería venir a hacer esta compra ya que pues quiero utilizar los digitales. Así ustedes se ahorran en comercio o en periódico. Y también pues pueden aprovechar un montón de productos. Así que pues bueno, mis chicas y mis chicos. Espero que este video les haya gustado. Espero que esta oferta les sea de mucha ayuda. No se olviden que si es así y que si mi contenido te ayuda a realizar tus compras. Regálame un like, suscríbete al canal y bien importante activar la campanita. Que la campanita tenga dos asteriscos a los lados para que siempre les avise que estamos en vivo. Que tenemos nuevos videos y pues bueno, un sinnúmero más de cosas ahí para que ustedes estén atentas también. Y pues bueno, ahora sí mis chicas y mis chicos sin más que decir. Yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.